Buenas tardes a todos, hoy es primero de julio 2023, estamos en el seminario de dirección general que tiene una jornada extraordinaria en cuanto a casos. Lo que vamos a tratar de resumir y el testimonio de primera persona de todos y cada uno de los participantes es una experiencia que vivimos el miércoles anterior, el 28 de junio, cuando nos visitara Antonio Valdés, el empresario, dueño y presidente de Packaging y Servicios, una empresa de Lanús, cuyo caso analizamos primero en video, luego en clase los alumnos y cerramos la experiencia con el caso en vivo, con el dueño de la compañía y fundamentalmente trabajamos sobre la problemática de la dirección general, los emprendimientos y la conducción de pymes en el contexto actual en la República Argentina y más concretamente en un área de influencia de la facultad que es la zona sur del Gran Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora entonces, en primera persona, el testimonio sobre qué fue esa experiencia y nuestro famoso atril, los aprendizajes, lo basado en la teoría, la reflexión, la inspiración, en Lomas. Vamos con Diego. Bueno, en lo personal no había tenido la posibilidad hasta ahora de vivir una dinámica de casos en un aula. Me pareció muy tangible todo lo que se vio, muy dinámico de la metodología y fue aún mejor coronado con la presencia del protagonista del caso en el aula. Gracias Diego. Nico. Bueno, al valor de la cursada realizamos muchísimos casos, pero considero que este fue diferente al poderlo hacer todos juntos y finalizando nuestra toma de decisiones con el protagonista del caso. Gracias Nico. Nuria. Bueno, para mí también fue una gran experiencia compartida con los compañeros, poder hacer el análisis del caso de una manera tan práctica y sobre todo tener también a Antonio Valdez presente. Gracias Nuria. Belén. Bueno, creo, como dijeron los chicos, que para nosotros es súper importante contar con la presencia del protagonista del caso y que en lo personal fue una experiencia muy motivadora y fue una experiencia enriquecedora. Gracias Belén. Matías. Yo creo que tanto los videos como la experiencia de estar acá fue un momento que nos inspira mucho para lo que es el espíritu emprendedor que buscamos todos nosotros. Así que valoro tanto desde el punto de la cátedra que lo haya invitado como a él, Antonio, que haya tenido la voluntad de venir y analizar su caso y exponer con nosotros el debate. Gracias, Mati. Patricia. Bueno, yo pienso que siempre hablamos de que tenemos que pisar la calle, pisar la calle para adquirir la experiencia. Esta vez nos trajeron la calle a la hora y creo que eso es muy, pero muy provechoso para todos nosotros poder analizarlo y ver la presencia del caso en sí acá y que nos responda directamente a nosotros. Es lo mejor. Es como haber salido todos nosotros a la fábrica de él, pero acá en casa. Gracias. Mariano. Bien, analizar un caso real de una empresa PYME, entender cuáles son las problemáticas que aquejan justamente al presidente de la organización y abordar una conclusión entre todos y darle, digamos, una solución al caso, me parece que fue una experiencia única. Muchas gracias. Julia. Sí, agradezco el poder verlo desde los videos, la experiencia y su profesión y la parte empezarán familiar. Lo que me quedó es tener pasión por nuestras ideas, por nuestros sueños y desarrollarlos, trabajarlos. A pesar de que haya contingencias, capacitarlos con habilidades técnicas, management, residencia. Que todo, si se hace con pasión y con fe, se llega con un resultado. Gracias. Pablo. Bueno, fue muy inspirador ver como todas las herramientas y todo lo que aprendimos en la carrera se aplican a una empresa PYME. Y sobre todo, la manera de tomar decisiones en un entorno tan volátil como es en Argentina. Y la verdad es que me inspiró mucho ver lo que Antonio hizo, que está haciendo, a pesar de todos los escollos que tiene en el camino para llegar a esta luz. Muchas gracias. Flor. Para mí, conocer a Antonio también, que transmitió mucha calidez en su persona, fue muy inspirador también el optimismo que tiene, sobre todo con respecto a la coyuntura del país. Creo que es fundamental para un empresario PYME, fundamentalmente. Y también la dinámica del caso en vivo fue muy provechosa para todos. Muchas gracias, Mati. Bueno, haber analizado el caso práctico de Antonio, sobre todo con él presente en clase, la verdad que fue muy inspirador. Y con su experiencia, él nos motivó a desarrollar un espíritu emprendedor a futuro. Perfecto. Estoy luchando acá, que creo que tengo poca memoria. Por ahí hagámoslo sintético si puede. Muchas gracias. Daniela. Fue muy bueno poder obtener el caso en vivo y analizarlo, y tener las opciones de qué se puede llevar adelante, y después poder compartir con Antonio. Muchas gracias. Mati. Bueno, creo que fue muy productiva la jornada de Empresas Familiares, donde pudimos analizar un caso, y sobre todo después discutirlo con Antonio, que fue muy productiva la charla. Gracias. Carlos. Creo que fue un muy buen cierre de la cursada, con todos los casos que hemos visto. Y este verlo en vivo y en directo, con el protagonista, fue... Excelente. Evelyn. Fue una gran experiencia, la verdad, analizar un caso todos juntos, también una pyme, que es un representativo para nuestro país, y bueno, y finalmente finalizar con Antonio Valdés, presenciar con él y que nos termine de contar el caso, fue una experiencia muy buena. Gracias. Mika. Bueno, fue una gran experiencia en nuestra formación directiva, en la cual pudimos analizar un caso en vivo, lo cual nos aporta muchísimo valor a nuestra formación profesional. Gracias. Solange. Fue una experiencia piquecedora, y tener el caso en vida acá en nuestra facultad fue un honor. Gracias. Lourdes. Bueno, fue una experiencia distinta, que nos permitió analizar un caso de una empresa pyme, y fue inspirador presenciar su pasión y su determinación para hacer crecer su negocio. Gracias. Elías. Me gustó la experiencia, creo que aporta una dinámica más descontracturada, y que sea un caso real y le agrega valor. Gracias. Jorge. Sí. Cada testimonio de una pyme, de una empresa familiar, que puede prosperar y tener éxito en nuestro país, es una experiencia muy valiosa para nosotros como futuros emprendedores. Muchas gracias. Gise. Fue una experiencia muy inspiradora poder tener al frotonista de un caso real presente en el aula. Seba. Aplicar el caso de la vida real de una pyme para nosotros fue muy inspirador, ya que nos permitió adquirir todas las herramientas.